muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo va a ser un análisis técnico de seguimiento de la acción de apple vamos a ver en qué posición estamos en la acción de apple y bueno digamos que en este momento estamos estamos operando o en este caso estamos analizando el mercado abierto en este momento apple está cotizando a 131,48 dólares es decir un dólar como 52 centavos por debajo de su anterior sesión un 1,14 por ciento y digamos que en principio estaríamos en frente a una vela roja que está haciendo en el momento acá lo que he hecho fue vamos a evaluar este pequeño tramo que vemos acá todo este tramo vamos a hacer el análisis técnico y vamos a ver qué es lo que está sucediendo bueno en principio podemos ver qué se está cumpliendo lo que sería o lo que venimos analizando de lo que sería la teoría de elliot las cinco ondas estaríamos justo en el camino de la onda de su onda 3 estamos dentro de la onda 5 digamos que en este caso faltaría un tramo bastante para terminar este ciclo bueno primero principal lo primero que tengo que plantearnos serían dos opciones la primera opción sería está haciendo una vela roja en este caso está bien esta es una vela roja porque ha venido de una tendencia alcista bastante bien definida y bastante digamos con muchas velas verde debe hacer un retroceso si es algo normal que una acción deba retroceder en el precio ya que hay muchas traders se podría decir intrasemanales y diarios en este caso está haciendo su toma de ganancia podría llegar hasta la resistencia de los 137 como 63 eso sería una buena pregunta como primera y digamos que para poder concluir en este caso el periodo o en el ciclo o podría podríamos estar en frente también de la terminación de un periodo he hecho un canal de corto plazo y podemos ver que en el momento este del rebote estaríamos en frente de lo que sería un techo y ese techo nos podría derivar un poco en el cambio de tendencia por lo menos en corto plazo de lo que sería la onda 4 y esa onda 4 podría llegar hasta los 127 o podría quedar en lo que sería la media 60 que podría servir con una línea de soporte de los 128 con 10 hay opciones y hay opciones en principio si podríamos llegar a estar en ese proceso de cambio de tendencia de corto plazo si podemos plantear una extensión de fibonacci no estaría del todo errado decir que esta zona en la cual estaría finalizando la supone 3 estaríamos dentro del 1 y 1.6 18 que sería algo normal para una onda supone a 3 en este caso una onda 3 también se podría decir del proceso alcista sería algo normal si bueno puede ser algo normal cuánto podría llegar a caer de este punto bueno analizamos un poco lo que sería el retroceso y este retroceso nos podría resultar un poco interesante saber que quizás en 0 3 sería un punto ideal para que este proceso finalizará sin caso de esa de haya un proceso bajista podría podría ser es el caso en el cual nosotros podemos interpretar que podría llegar a ser su punto final bueno eso podríamos verlo en las próximas jornadas como también podría ser que ésta ha sido un pequeño retroceso y quisiera ir a tocar lo que sería los 137 como 63 y luego si bajar hasta abajo y buscar lo que sería en este caso los 127 128 130 nivel de resistente de soporte y aquí nos está indicando en principio el concor bueno el concor no está haciendo una indicación un poco de que si bien no hay venta o ver que esta zona no es de venta pero si podemos ver que en esta zona está como decayendo un poco lo que sería la compra del activo por parte de manos pequeñas y acá abajo podemos ver también que hay un poco de venta de manos grandes también entonces esto también nos lleva a pensar que si puede ser que estemos en un proceso en el cual haya terminado lo que sería la finalización de la subonda 3 no podemos decir que estaríamos en frente del techo del canal y digamos que iría a buscar en este caso los 127 eso tendremos que ir verlo un poco más adelante que lo que sucede en principio para los que tienen posiciones en este activo porque digamos que cuando he hecho análisis he marcado mucho esta línea de los 119 como una línea de soporte bastante buena para entrar digamos que muchos han entrado en estas posiciones y quieren saber si pueden seguir manteniendo sus tenencias o en este caso sus posiciones yo diría que sí porque digamos que esta proyección está basada también para que la finalización sea en la onda 5 un subonda 5 que es un 23 por ciento que es algo normal que podría llegar a finalizado en un mes dependiendo de cómo salgan los informes trimestrales que se van a presentar el 28 de abril del 2021 se proyecta un 0.28 centavos dólares por acción se podría decir un poco un dólar redondo digamos que eso va a depender un poco de lo que nos presente el informe trimestral de apple puede llegar a tener ventas más grandes creo que lo que nosotros tenemos que centrar nuestras miradas a la hora de ver los informes trimestrales de apple en principio tendría que ser la producción de sus iphone primero principal segundo la cantidad de servicio que ofrece apple en cuanto a su app store y apple también digamos que ofrece muchos servicios digitales entonces tendremos que ver cómo son los números de estas de estos servicios que ofrece y ver cómo es la producción de iphone del periodo trimestral que va desde enero hasta ahora hasta abril entonces hasta finales de abril entonces la pregunta de nosotros es en qué parte nos estaría agarrando o en qué parte nosotros estaríamos cuando se entre estos informes trimestrales aproximadamente si nosotros viendo un poco lo que sería la teoría de elliot en cuanto a ondas estaríamos en esta zona en esta zona que sería en la zona de alza hacia la sub onda 5 entonces a tener en cuenta esta situación los que tienen posiciones es mejor yo considero que sería mejor que mantengan posiciones hasta terminar los cinco ciclos y en este caso no solamente se llevan lo que sería en este caso el dividendo sino que también estarían dentro de la tendencia alcista y lo más probable que cuando se presente en estos informes trimestrales y esté en una tendencia alcista lo más probable que este activo entre en lo que sería en este caso en la sobrecompra dependerá mucho de los informes pero yo creo que lo informe van a ser positivo y bastante bueno y podemos proyectar bastante subida en lo que sería este activo y quizás puede ir a buscar máximos o superar los máximos anteriores que en este caso es un máximo está en 144 y quiere ir a buscar en este caso su precio objetivo que sería de los 152 con 95 en principio estaríamos dentro de lo que sería el proceso o en este caso un posible proceso bajista ya que está tocando el techo del canal y que está dentro del digamos que de los momentos o ciclo de onda 3 o sub onda 3 en sus puntos máximo y podría llegar a retroceder y ponemos a aprovechar esta entrada de los 127 lo más probable si llega a caer hasta los 127 128 130 pueden ser oportunidades de entrada para los que no entraron y disfrutar de los dividendos que da apple y también aprovechar esta este empujón alcista por lo menos de corto plazo que podría llegar a ser de unos aproximadamente 14 por ciento que no es nada malo para un mes puede ser que por lo general siempre se ha dado un 20 y 20 por ciento aproximadamente en un mes en alguna acción pero digamos que como está el de volátil en el mercado y cómo está el tema de la inflación digamos que aprovechar esta situación no es nada malo y digamos que recuerden que es su dinero que está en riesgo a su propio análisis verifique en este caso del riesgo entonces el concorre en este momento no está marcando un poco de finalización del proceso alcista porque no está marcando un poco de venta de manos pequeñas y manos grandes aunque sea pequeña es algo significativo para tenerlo en cuenta bueno que nos dice un poco el índice de fuerza relativa le recibe bueno el ir el recibe si podemos verlo un poco más de cerca no está marcando lo que sería en este caso en cuanto al activo está marcando la que sería la venta de este activo fíjense cómo ha tomado su punto máximo y ahora nos estaría marcando en este caso un posible cambio de tendencia entonces eso también a tener en cuenta que podríamos llegar hasta enfrente de lo que sería en este caso un punto máximo de la tendencia alcista en la subonda 3 y estaremos camino hacia el retroceso normal que se da en cualquier acción hasta lo que sería la finalización de la subonda 4 que podría estar cerca de los 0,3 de fibonacci partiendo del punto de la finalización de la subonda 2 podríamos tostear en este caso también lo que sería el nivel de soporte de los 127,73 y luego de ahí esperaríamos hasta finalizar lo que sería la subonda 5 y en este caso también la presentación de informe trimestral podría ayudarnos un poco a esta situación la tendencia en sí en apple viene siendo digamos que viene siendo alcista podemos ver que en todos sus aspectos hace mínimos ascendentes podemos ver acá un mínimo ascendente mínimo ascendente acá y en esta situación también mínimo ascendente perdón porque haya muchas líneas digamos que básicamente estoy analizando dentro de una onda porque si lo ven así podemos estar enfrente de lo que sería una onda 5 la vemos acá acá vemos onda 4 finalización y acá vemos onda 5 finalización y dentro de éste hemos hecho lo que sería subondas en este caso para poder verificar dónde podemos entrar si se puede en este caso conservar las posiciones o no o si en este caso se podría decir que yo recomendaría que hay que mantener las posiciones por lo menos hasta finalizar el mes y ver cómo nos depara en este caso los informes trimestrales y en este caso cómo nos podemos gozar un poco de los dividendos que ofrece esta empresa recuerden que su dinero que está en río hagan sus propios análisis en este sentido yo les traigo la información mi punto de vista sobre el análisis de esta acción que la venimos analizando mucho y bueno podemos decir que tenemos un camino largo hasta finalización de lo que sería la onda 5 aproximadamente desde los 127 para quienes quieren entrar sería un 33 por ciento a un mediano largo plazo se podría decir de acá unos tres meses más cuatro digamos que para junio digamos estaría finalizando lo que sería la onda 5 y ahí veremos cuánto podría llegar retroceder este activo que ella cuando se llega a esta zona esta zona es bastante peligrosa pues ya empezaríamos a bajar bastante brusco y digamos que podría pasar lo mismo que ha pasado con tesla espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya sido de utilidad si es así denle me gusta compartan en este caso el vídeo si le quieren compartirlo suscríbanse para estar atento a más vídeos comenten si quieren aportar algo a este vídeo y les mando un saludo a todos abrazo y